Como la tierra donde naciste Como la cruz de mi amor Como la tercera de besos Como el calor de un abrazo viejo Como la tarde que te perdiste Y encontraste el corazón Eres como el pato tuve de noche Como el silencio del mar adentro Como el jambio del oro en conexión Como el orgullo de aquella vida Como el planeta y su emoción Quiero acercarte del universo Ya mi esperanza no tiene miedo Que al destino tengo tu voz Ya no tengo confusión Que no te quiero perder Diciendo nada hasta los ángeles amor Sé que no es fácil Si buscas en mis ojos en los ángeles amor Si buscas en mis ojos en lo más profundo Si buscas en mis ojos 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 Se llora hasta los ángeles Amores, que no te quiero perder Y señoras, nada, no sabes que eres amor Sé que no es fácil el perdón Pero si estás en mis ojos, señoras, no te preocupes No te quiero perder, y señoras, nada, no sabes que eres muy bien No te quiero perder, y señoras, nada, no sabes que eres amor Y señoras, nada, no sabes que eres amor Pero arreglado, pides mal, de allá hasta el muro de los padres Y es carácter de los ojos Como una espina que acariza